Ligma 1 shitposting dice Hinchas de Cienciano coreando el nombre de Cueva A pesar de todo lo que hizo A ver La Lía 1 es única No es única O yo pensé que era un grupo de personas Se escucha todo el estadio Es todo el estadio Público apañador dicen por acá Tremendos apañadores No fue exactamente una ovación Luego del gol de Melgar Empezaron a pedir a Cueva Mientras Cienciano fue perdiendo Pero después que voltearon el partido Se olvidaron de Cueva Bueno pero igual lo están ovacionando Bueno no voy a decir quién Pero un amigo me dijo No lo dije yo ah Lo dijo un amigo Porque yo vi este video ayer Y se lo mandé a un amigo Y sabes que me dijo Galvez ¿Qué te dijo mano? Es que los cusqueños Si comprenden el amor serrano Me dijo Por casualidad ese amigo Se llamaba Fabiano Guaranjo Si O no Si si Como supiste No A propósito de todo lo que estaba Aconteciendo alrededor de Cueva Ahora le sacaron un gampai O mejor dicho Le desenterraron una foto del pasado O sea es que Lo que pasa es que Su expareja ya Ha recopilado toda la data posible Y la está soltando de a poquitos Así como Y él Como cuando en Netflix Estrenan un capítulo cada semana Igual Y es como que va a ir Revelando cuáles han sido Todas las trampas Vamos a ver El ampai Aparece foto de Cristian Cueve Y Rosángel Espinosa Juntos A ver ¿Qué le dijeron? Esto es guerra ¿Acaso son ciertos Los rumores con Cueva? Ah La quemaban de hace tiempo Yo esto no sabía ¿Y qué dijo Cueva? Lo que pasa es que Me están jodiendo Mi familia Allá en Perú Claro pues no Me está vinculando Con esta señorita Rosángel Tuviste conversaciones Inadecuadas A ver Si mi cabeza Me llevó a pensar Que estoy haciendo bien Que esto Y pido perdón Porque esto sí Es algo que es malo Para mi vida Claro pero al menos Se dio cuenta ¿no? O sea el problema sería Que no se hubiera dado cuenta Él dijo Es malo para mi vida Y tiene razón Se acabaron los Bueno acá está Ay Ah chucha No pero A ver Es la camiseta Del Sao Paulo Ay chucha Pero yo te pregunto ¿De repente Era hincha de Sao Paulo? Claro Una torcedora Una torcedora De Sao Paulo Claro O sea el Sao Paulo Es un equipo Que tiene muchos hinchas Alrededor del mundo Una torcedora mal Al Sao Paulo en los años 90 Yo estoy seguro Que por la edad de Rosángela Vio al Santo Al Sao Paulo De Tele Santana Y el Sao Paulo En los 90 Era un equipo arrasador Cuando el Tri Se hizo conocido Ante el mundo El Sao Paulo De Tele Santana Era Tenía mucha fanática El Sao Paulo En su momento Fue como Boca Que Boca Le ganaba a los equipos De Europa Ganaba a la Libertadores Bueno Sao Paulo Era igual No me sorprendería Que de repente Rosángela creció Viendo al Sao Paulo De Tele Santana Y quería una camiseta ¿No? Y qué mejor Que te la entregue Cueva Que es un peruano Jugando en Sao Paulo No hay más peruanos En la historia de Sao Paulo Claro Y que te la autografíe Claro Porque en ese tiempo Cueva era Era muy querido allá Mira el mensaje Que manda Alex L.C. Weo No lo puedo poner En la pantalla Cholo con guita No come Este comentario Uy Buena frase Este es moderador Encima Weo Rosángel Espinosa Da Silva Bueno Boedodo Apañador Sumi Eh No weo Ya pero Rosángel O Pamela Franco Yo no soy quien Para tomar ese tipo De decisiones Pero si tuvieras Que tomar la decisión Yo Este Dios patria y familia Señor Bueno Cueva se ha metido En un problema ¿Sabes cuál es el tema Ahora? Que ya no solo No se mete en problemas Cueva Sino que están metiendo En problemas A todas las personas Que alguna vez Le hicieron caso Y creo que Esa weona No estaba haciendo stream Con Andi Y una wea así Que se yo No tengo la menor idea Yo la recuerdo Cuando salían En combate Pero ¿Tú sabes La cantidad de flacas Que deben estar temblando De que las mencionen Ahora de que estuvieron Con Cueva? Si pues Bueno Las más caletas No creo que salgan No Pero Hay varias que deben estar Este Preocupadas Te imaginas Que en un plot twist Legendario Salga Magali Pero ¿Sabes qué? Yo voy a darte una opinión Desde mis valores cristianos Te puedo dar una opinión Ok Yo considero Que todo esto Es innecesario Ok Innecesario O sea Hay una clara intención De venganza De parte de la De la ex esposa Es muy evidente Creo que no es necesario Darme a vuelta Sobre el asunto Porque ya mostrar fotos De las amantes Es como que Es más una Un tema de venganza Que de otra cosa ¿No? Porque en todo caso Para el divorcio Puede presentar la prueba Y todo Pero o sea Creería que ya estar Publicando los nombres Y todo eso Es más una venganza Personal Que otra cosa Creería yo No se estarán de acuerdo No pero Dentro de mi En todo caso Ahí estás tratando de Predicar la misericordia Como decía Como decía Como decía Un predicador Ramón Valdés La venganza nunca es buena Mate el alma Y la envenena Ese fue Echa espíritu No lo decía Don Ramón ¿Cómo te atreves A hacerte el gil Con tus valores cristianos Dios condena el adulterio Las fiestas laicas Los vicios Y el sin matrimonio Apañador No o sea Yo sé que todo eso Es pecado Pero Dios te enseña Bueno Jesús Bueno Jesús Jesús defendió A una mujer Adultera Dios te enseña A no juzgar A los pecadores Al contrario Dios te dice Júntate con pecadores Para que los puedas ayudar En rumbar su camino Esas son las enseñanzas Claro Dios no odia al pecador Dios odia el pecado Claro eso es cierto Esas son enseñanzas cristianas Todo Parpadea dos veces Y te están controlando No 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 Lo digo en serio O sea Ya mostrar Yo creería que Ya es innecesario No estar mostrando Que con qué mujeres estuvo A ver entiendo Que puede haber Una intención de venganza No voy a decir Que es justificado Que le faltan argumentos Porque muy probablemente Tenga motivos Para vengarse Pero bueno Las cosas hay que llamarlas Por su nombre Amó tanto a Cueva Que lo quiere destruir Como él hizo con ella Gaaaa Dice Gálex A propósito de eso Es muy bueno que digas eso Porque del amor al odio Hay un paso La frontera entre el amor Y el odio Es una delgada línea Que el día que la cruzas No hay marcha atrás Y yo que soy Una persona Leída Voy a mostrarles La siguiente cita De Bukowski Esto decía El escritor norteamericano Charles Bukowski Una vez que una mujer Te da la espalda Olvídala Te aman Y de repente Algo se da la vuelta Te pueden ver Muriéndote en una cuneta Atropellado por un coche Y pasarán a tu lado Escupiéndote Literatura De Charles Bukowski Momento literario ¿Qué más bro? Momento literario Eso lo dijo el Yarawi El Yarawi nunca dijo eso Dejen de hablar con judeces El Yarawi nunca dijo eso No te pases pues Bukowski era peor que cueva O sea sí Lo peor es que sí Esa la dijo el doctor Oño La frase que dije La ha dicho el doctor Oño Porque yo se la envié Al doctor Oño Porque justamente el doctor Que es abogado de familia Ve muchos casos Donde después del divorcio La mujer intenta quitarle Todo al hombre Entonces el doctor Que está acostumbrado A ver ese tipo de casos Como previniéndome Me dice Mira pasa estas cosas Pasa esto Pasa esto Pasa esto Usa protección Huevón Que después no quiero Que me estés contratando Y dentro de las cosas Que me cuenta Yo recuerdo haberle Mandado esa frase Al doctor Aliara Los ídolos de Fano Coscu Cueva Maradona Albert ¿Quién Alberto? Y ahora Bukowski No Yo no he dicho En ningún momento He dicho que Bukowski Sea mi ídolo En ningún momento Por ahí habré leído Dos libros de él Pero no más Bukowski Lócrero En fin Bueno No sé qué ¡Suscríbete al canal!